¡No! 200 metros, vamos a ver quién se llevará el gato al agua, quién será el rey de Majadahonda de este torneo FIFA DH5 que acaba de arrancar con un Majadahonda que se hace con la posesión, ojo, con Cuadokoguti, con Vigaray que se la da para Kitán, quiere mover la pelota el Majadahonda, se nota la influencia de Alberto Álvarez, salir con el balón jugado desde atrás, como se nota y tenemos también a un Atlético de Madrid que va atrás pero quiere defenderse, esto no va a hacerlo fácil, ojo, ese balón filtrado que acaba en falta a favor del Rayo Majadahonda, menudo, menudo equipazo, menudo partidazo tenemos, se une gente aquí, aparece gente y desaparece, Lucía, ¿cómo arrancaron los equipos? 5 minutos, pues tiene muy buena pinta, igual que los dos partidos que hemos visto anteriormente, no sabemos, no podemos dar nada por hecho y vamos a ver también a los representantes de estos dos equipos por parte del Atlético de Madrid, su canterano Gonzalo Camello que además como curiosidad tiene en el once de su equipo a su hermano, a Sergio Camello que lo tiene ahí en punta y hoy está jugando por los dos equipos en 85 de media por parte del Rayo Majadahonda tenemos a Alex Cañizares, el delantero del equipo Majariego que también quiere llevarse esta copa, ya hemos dicho, partido especial, derbi de Majadahonda Lucía, Lucía, cuéntanos cómo son estos dos equipos, tú que has viajado mucho a la Oliva, también has viajado al Cerro, cuéntanos Pues sí, la verdad que ha tenido la oportunidad explorada de verlos bastante a los dos equipos y tiene muy buena pinta el partido, no sabemos No sabemos quién se lo va a llevar, lo intentaba, lo intentaba el Atlético de Madrid con un balón colgado a la área que se iba por línea de banda ahora vuelve a coger el balón el Rayo Majadahonda de las botas de un Raúl Guti que acaba de firmar por el equipo Majariego Nieto por la izquierda, la toca para Burgi, Burgi que hace un recorte por dentro, se la da a Puado, Puado para Guti, avanza pasito a pasito el Majadahonda ese Rayo Majadahonda, qué condición de Guti, cómo se le ha abierto a Soro que está solo en banda, puede meter el centro y gol qué mala suerte, qué mala suerte ha tenido el Atlético de Madrid, centro desde la banda derecha Cañizares con Soro y la acabó metiendo el propio un defensor del cuadro colchonero, si no me equivoco era Trippier el que tocaba el balón y lo introducía aunque hay que decir que ya estaba con la caña de pescar otro jugador del Rayo Majadahonda para poder empujar ese balón de momento 18 minutos del partido, se pone por delante el Rayo Majadahonda Lucía, cómo ha sido ese gol? Pues, si te digo la verdad, no lo he podido ver bien del todo porque como tenemos chivatos en todas partes tenemos compañeros que nos están ayudando, me comentan que tenemos comentaristas invitados en este partido alguien está oyendo comentaristas de más, de más, eso es porque tenemos mucho cariño a los dos comentaristas no lo habrán quitado en el descanso, quitaremos a los comentaristas, no os preocupéis pero madre mía, madre mía, que lo intenta el Atlético de Madrid, Morata, 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 Morata se te fue por encima del larguero, vuelve a jugar el Rayo Majadahonda pero el Aleti ya ha sacado las garras, está en su estadio, en ese Wanda Metropolitano y quiere demostrar que manda en el Wanda, que manda en Madrid y que manda en Majadahonda ojo otra vez, Burgi, otra jugada por Wanda del equipo Majariego que es interna, hasta el fondo, hasta el fondo, qué corte, cómo se tiró el defensor colchonero para evitar ese remate tan franco de Puado ojo Guti, Puado, despeja la azada colchonera qué juego, qué despliegue está haciendo este Majadahonda y qué muro infranqueable está siendo el Atlético de Madrid, Lucía eso es, a pesar de ese gol, el Atlético no lo da por perdido y ahí está luchando dos equipos, dos formas de entender el fútbol ahí va Thomas Partey, para Trippier, 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 que corre Trippier, a lopa, pero la cortó Nieto muy bien qué robo y qué gol ha habido antes, cómo el gol qué le vamos a meter al coronavirus con nuestra iniciativa eso es, eso es, déjame recordarle a todos nuestros espectadores que este torneo es benéfico y ellos que nos están viendo nos pueden ayudar a ganar este partido contra el coronavirus a través del enlace que pueden encontrar en nuestras redes sociales ojo, 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 uy, la que ha tenido el rayo Majadahonda, Luis Suárez se internó y las sacó bajo los palos la defensa colchonera en el córner, la despeja de puños Jan, Jan Oblak, pero Burgui, las bandas están siendo un dolor de cabeza ojo la que está haciendo Luis Suárez madre mía la que ha hecho Luis Suárez y no es el charrúa, es el delantero del Zaragoza recorte para un lado, recorte para el otro y iren a la jaula minuto 37, segundo gol del Rayo Majadahonda Atlético de Madrid 0 Rayo Majadahonda 2, cuéntanos la iniciativa que te he interrumpido con ese brazo no pasa nada, no pasa nada goles siempre son bienvenidos decía que este torneo es benéfico y que nuestros espectadores que nos están viendo pues nos pueden ayudar a ganar la batalla contra el coronavirus a través del enlace que pueden encontrar en nuestras redes sociales aportando la cifra que deseen y todo será para ayudar a la fundación del hospital de Alcorcón de peñas, de peñas sí, eso es y todo irá destinado al hospital de Alcorcón un hospital que hemos dicho, lo están pasando bastante mal como muchos en España por este virus pero como llegan los goles en el FIFA también llegarán en nuestra vida y vamos no a ganar, no a vencer vamos a golear a ese bicho nos lo vamos a cargar, lo vamos a echar de nuestra liga en eso estamos cojo el Atlético de Madrid que quiere la réplica tuvo antes un tiro Morata que blocó perfectamente el arquero de este rayo majada onda rayo Zaragoza como queramos llamarlo madre mía, puado, puado, puado la magia del rayo majada onda se van al descanso lo que voy a pedir a los chicos es que le den un momento al estar que no empiece en la segunda parte que se vayan a ajustes del partido por favor, no le deis y bajéis el volumen de los comentaristas sobre todo por parte del cuadro local en ajustes mira, no puedo decir ajustes ajustes y no hay no, se tenía que haber cambiado desde fuera puede ser en audio, sí en sonido general, no en la siguiente R1 R1 cosas del directo en sonido partido sí, ahí sonido de los comentaristas a cero, a cero porque queremos mucho a Manolo Lama pero hoy vamos a dejarle un descanso le vamos a dar el día libre sí, sí, sí hoy le dejamos un descanso a nuestro querido Manolo Lama y va a empezar ya la segunda parte la segunda parte con este partido pero el Aleti no ha dicho la última palabra quieren remontar los rojos y blancos van a por el partido y sería muy bonito que Gonzalo Camello metiese un gol con Sergio Camello sería algo muy bonito y curioso sería una de esas anécdotas que luego se cuentan al final de los torneos dices yo gané le dirá cuando se gane el partido o llegue a la final dirá a su hermano ganaste, sí pero el que metía los goles era yo pero fui yo fui yo, fui yo ahora parece que el rayo majadahonda quiere dormir el partido el cuero va en las botas de Dani Torres se la da Puado que protagonismo está teniendo el medio centro como Guti también y estos medios estas bandas que entran como cuchillos ahí va Soro ahí se la devuelve a Guti Guti que recorta se lleva el primer rebote le cae a Suárez el rechace que corte de Tripier que quiere resarcirse de aquel primer gol ojo toque de corneta sale Sergio Camello Camello con el balón Camello que la toca para Saúl Saúl abre banda para Correa ahí va el argentino que pisa que llega a línea de fondo que va a hacer Correa despejó la defensa del rayo majadahonda Puado otra vez Puado el número 11 que abre que corre que busca busca el pase la conduce no le entra le llega Savic recorta y la toca para Guti Guti con Soro Soro para Luis Suárez ojo que ha entrado Puado 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 estar casi visto para sentencia el tercero Dema del rayo majadahonda obra de Puado menuda lección nos está dando Alex Cañizares que ya decimos es bueno en la play pero es que en el campo de fútbol tampoco se le da mal no se queda corto tampoco delantero muy bueno que nos deja detallitos en la oliva de gran calidad más una anécdota que contar hemos hecho las cartas de FIFA de todos estos jugadores las tenéis en nuestras redes sociales esas cartas todos con 85 de media ponemos unos valores de ritmo de tiro y me ha dicho un pajarito que Cañizares quería un poquito más de ritmo quería ritmo tenía ritmo como la canción sí, sí, sí bueno pues a ver lo está demostrando que tiene ritmo por lo menos en las manos con esos dedos que está haciendo un partidazo pero el eléctrico maíz tampoco se le puede reprochar nada porque ha tenido ocasiones pero al final se ha llevado el guato al agua de momento el rayo majadahonda que vuelve con Puado es que Puado está en todas partes ¿cuántos Puados tenemos en el campo de fútbol por favor? yo creo que se está multiplicando yo creo que hay 11 Puados denme 11 Puados que yo ganaré el torneo va Trippier Trippier la abre a banda para Correa vemos la misma estrategia por parte del áltico maíz ojo que se la pone Morata que corte que corte que sangre fría para sacar ese balón en el área por el amor de Dios otra vez la posesión otra vez el balón horizontal que busca el rayo majadahonda para asegurar para tener la portería cero digo horizontal pero menuda bola le acaban de meter a Burgui toquecito con la cabeza toquecito la perdió ante la zaga colchonera reinicia el juego el Atlético de Madrid la abre a banda para Carrasco la controla el 21 rojo y blanco para Tomás Partey Tomás Partey se la vuelve a Carrasco 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 con Camello Camello para Tomás Partey Saúl va Saúl que puede tener la alternativa con Correa Correa otra vez en el área la puede poner recorta y Nieto estuvo sensacional para recuperar el balón que imagen están dando estos equipos Lucía pues buenísima a pesar de a pesar del resultado pues espérate te tengo que irrupir porque vuelve Pogado 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 que mano de Oblak que mano se sacó Oblak donde sacaste esa mano Oblak si no estaba si no estaba Oblak y la paró en el uno contra uno iba Pogado iba el Rayo Majadonda por el cuarto pero apareció el muro Jan Oblak para salvar el cuarto del Rayo Majadonda bueno como está esta recta final Lucía pues muy emocionante es lo que lo que decía que a pesar del resultado pues mira el atleti no lo da por perdido y ahí estaba Oblak Oblak que sostiene a los suyos quedan solo 10 minutitos 10 minutitos que es pestañear como pestañeeste lo pierdes hoy que parece Ibai entre Luis Suárez y Pogado y que atento estuvo Savic que atento estuvo Gonzalo para cortar ese balón peligroso va con su hermano la toca para Morata Morata queda un puse pero la corta la defensa del Rayo Majadonda vuelve ya tenemos este tramo de ida y vuelta de ocasiones sí y ocasiones también no tenemos ni para respirar y vaya show vaya show que vertical este partido Pogado 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 que me lleno la boca Pogado uy otra vez la intentaba filtrar Luis Suárez otra vez Savic aparecía con la guadaña para cortar el balón balón para un lado balón para el otro cuatro minutos pero hay que meterle un gol y no un gol hay que meterle muchos al coronavirus eso es llevamos recaudado ya Lucía cuánto era una cifra pues mira esto que pueden ayudarnos nuestros espectadores a recaudar a recaudar fondos para la federación de peñas de Alcorcón llevamos ya recaudados más de 5.400 euros uff unas cifras sorprendentes hay que decir obviamente gracias a este torneo porque el trabajo de la federación de peñas de Alcorcón es encomiable como está haciendo el trabajo de este rayo Majadahonda que Pogado que Pogado yo creo que lo hace aposta para meter el cuarto en el tiempo de descuento lo hizo otra vez recorte 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 y a la escuadra el cuarto gol el 0-4 del rayo Majadahonda sabemos ya quién manda en Majadahonda se lleva el partido un gran rayo y un aleti peleón pero no ha sido bastante gran partido de los dos muchísimas gracias chicos por estar aquí con nosotros no paramos porque enseguida volveremos con más fútbol más cifa en DH5 muchas gracias Gonzalo muchas gracias Cañizares a ti te veremos mañana en los cuartos de final tras este partidazo con el rayo Majadahonda ante el Atlético de Madrid Lucía a ti también te veremos en un ratito hasta luego hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.